Hola, soy Clara y os voy a presentar el cielo, que tiene la pica, que sirve para hacerlo más alto, o también se puede hacer girando este tornillo, más pequeño, más bajo. Después tiene la caja de resonancia, aquí los tornillos que sirven para frenarlo, el puente que conecta los tornillos con el mástil, que lleva las clavijas, que también sirve para afinar, pero es cuando con los tornillos no consiguen que esté bien afinado. El mástil sirve para poder poner las posiciones y hacer diferentes notas. Hay primera posición, segunda posición, tercera y cuarta, que sirve más abajo. Después, hay cuatro cuerdas, la, re, sol y do. El cielo se puede tocar en las cuatro claves que existen, do, fa y sol. Después, para tocarlo, se puede tocar de dos maneras. Una es con el arco, que se frotan las cuerdas. Y otro sería con piscicato, que es como si se llama tocar con los dedos. Después. A veces el arco necesita que le eche. Resina. ¿Qué es esto que hay aquí? Que le echar será, se vuelve un poco más blanco y sirve para que no suene un poco, cuando tocas una nota larga, un poco como si estuviera roto. Para echarle hay que intentar que no toque lo que sería amarillo, que sería un trapo para que no se ensucie o no se rompa. Bueno. Y os voy a tocar dos canciones. Una se llama Maytime, de Mozart. Y otra, mi nuevo currón, de Johann Sebastian Bach. Voy a empezar a con Maytime. ¡Gracias! Y ya está. 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 Y ya está.